Con fuerza, mira. Los vecinos alarmados grababan como brotaba un extraño elemento. De la pista de la tierra, mira. ¡Qué miedo! ¡Retírate, retírate! ¡No, salí de ahí! Agüero el clínico, mira. Lo que está saliendo de la tierra de... de la pista de la coloniada. El líquido espumoso salpicaba y se expandía desde la verma central hasta la pista. Ya comenzó a salir con fuerza, mira. No había forma de controlarse. Vean los ingenieros que están ahí desesperados. Durante la mañana de este jueves, en la cuadra 33 de la avenida Colonial, en el Callao, empezó a brotar este material desde las profundidades de la tierra, asustando a los vecinos. Algo ha pasado ahí al centro del jardín, que está saliendo, me dice, y por eso vine a verlo. Y efectivamente veo que está flotando. Más o menos como a las 10 y media de la mañana empezaba a emanar algo del suelo. No lo podían contener con nada, o sea, era como un... es el cemento, es el cemento. Echaron literalmente costales de cemento. Ante la emergencia llegó personal de la concesión de la línea 2 del Metro de Lima, pues los vecinos reportaban que se sentía olor a químicos. Parecía ser como gas, porque erupcionaba. Yo sentía un escozor en la garganta y ligeramente como un olor como a plástico, como a sintético. Esta es la zona que durante la mañana se inundó con este líquido que aún sigue brotando. En esta parte de la cuadra 3 de la avenida Colonial, en el Callao, justo debajo de esto, se realizan las obras de la línea 2 del Metro de Lima. Más atrás, en estos momentos, ya pueden ver que ya ha llegado personal que está intentando seguir limpiando esta zona. Los vecinos nos comentaban que pusieron gran cantidad de cemento para tapar esto, pero como pueden ver, aún sigue brotando este líquido. A pesar que registramos estas imágenes, la sociedad concesionaria Metro de Lima, línea 2, aseguró que todo fue controlado rápidamente. Yo vuelto a salir porque no sé qué está pasando. Mira, ahora veo que hay más movimiento. Se supone que ya está contenido, pero continúa. Está volviendo a salir ahí en el medio, justo un poco. Ya, se da cuenta, o sea, es incontrolable. En el comunicado oficial también se lee que se trataba de una espuma que utiliza la tuneladora, que en estos momentos trabaja subterráneamente. Se ha producido una fuga de espuma que es utilizada para el tratamiento del material excavado y que fue controlada rápidamente. El incidente no ha dañado las viviendas colindantes. La espuma es biodegradable, inodora, no es inflamable y no es dañina para las personas ni para el medio ambiente. Ellos afirmaron que esta sustancia no contamina y no ha generado afectación ni en ductos de gas ni de agua.